En este tutorial de Bibliocad.com vamos a aprender a crear escaleras imperial utilizando escaleras por componente en Revit. Para eso podemos hacer clic sobre este icono, ya que es el icono de escalera por componente, o bien elegirlos desde aquí. Cuando elegimos esta opción, entramos en lo que llamaríamos modo de edición de componente, que sería el equivalente al modo boceto en la escalera por boceto. La diferencia es que en vez de estar trabajando sobre líneas, arcos, formas 2D en definitiva, características del modo boceto, estamos trabajando directamente en formas. Como pueden ver, en la primera opción, entramos, podemos elegir recto, dos opciones para hacer escaleras en espiral, o escaleras compensadas tanto en L como en U. También tenemos esta posibilidad que es la de crear un boceto. Y por lo tanto, estaríamos dando un mayor grado de personalización a una escalera por componente. Como vimos en el capítulo anterior, también contamos con Descansillo, que tiene dos opciones, y Soporte. Ya vamos a entrar en ellos. Ahora vamos a dedicarnos a tramos. Lo que quiero es crear dos tramos. Vamos a hacer clic. Como sabemos, se ve toda la proyección de la escalera. En este caso, quiero que un primer tramo cubra una altura y luego los laterales cubrirán el resto. Antes de hacer clic, voy a cambiar el ancho de la escalera. En vez de 150, ya que es una escalera imperial, vamos a darle 250. Y por aquí, uno más, por aquí, hacemos un clic. Ahora voy a crear un segundo tramo. Para eso, sigo estando dentro del modo de edición. Voy a cambiar el ancho. Ahora vamos a decirle que sea 150. Y por aquí, lo voy a iniciar hasta el final de la altura. He creado dos tramos rectos. Si esto fuera una escalera por boceto, al cerrar el modo, se crearía el Descansillo. Pero como es una escalera por componente, al momento de crear la escalera, tengo la posibilidad, como pueden ver aquí arriba, de elegir si quiero que genere o no el Descansillo de manera automática. Como esa opción no la he elegido, simplemente en este caso no se creará, al menos de manera automática. El Descansillo lo tenemos que crear nosotros. Antes de hacerlo, voy a salir de este modo solo para mostrarles lo que ocurre. Cierro aquí. Revit me avisa que estos dos tramos de escalera no están conectados. Bien, ya lo sabíamos. Voy a seleccionar la escalera. Para eso, voy a hacer clic sobre una contrahuella. Ahora, observen que se pinta todo de azul, porque si lo hago sobre una zona vacía, solo estoy seleccionando este tramo. Y ahora quiero seleccionar toda la escalera. Hago así, clic. Ahora, en vez de editar boceto, dice editar escalera, porque no estamos en escalera por boceto. Perdón en que insista tanto con estas diferencias. Bueno, volvemos al punto en el que le habíamos dejado antes. Entonces, lo que tenemos que crear es un Descansillo. Evidentemente, no la vamos a crear con ninguna de estas opciones que es de tramo. Tenemos que hacerlo con Descansillo. Esta nos permite crear un Descansillo entre dos tramos. Solo hay que seleccionar un tramo. El otro tramo. Y Revit crea el Descansillo. Voy a cerrar el modo. Vamos a visualizar la escalera en 3D. Es una escalera que bien podríamos haber hecho con escalera por boceto. Vuelvo atrás. Observen que no se pasa al modo 2D como hace la escalera por boceto. Seguimos trabajando en 3D. Voy a volver al nivel 1. Estoy dentro del modo. Y lo que quiero es que este tramo también exista aquí. Porque si no, no sería una escalera imperial. Así que voy a seleccionar el tramo. Y lo voy a simetrizar por un eje que pase por aquí. Cierro el modo de edición. En planta tiene el aspecto que corresponde. Vamos a volar en 3D. Ya está resuelto. Tenemos entonces creada una primera opción de escalera imperial. Vamos a hacer otro. Ahora voy a crear otro ejemplo de escalera imperial. Para eso elegimos escalera por componente. Vamos a dar un ancho de 2 metros. Observen que no elijo la opción de escancilla automático. De centro y tramo recto. Hacemos un clic. Voy a crear hasta por aquí. Ahora cambio la anchura para hacer otro tramo. Que sea de 120. Esta vez voy a cambiar por tramo izquierda. Me voy a separar 50 centímetros. e inicio lo que queda de tramo de escalera. Hasta aquí. Ahora selecciono este tramo y lo simetrizo. Voy a descansillo. Selecciono esta opción y elijo un tramo y otro tramo. Evidentemente este quedará afuera. Así que selecciono el tramo del descansillo y arrastro este pinzamiento hasta que coincida con este último tramo. Así de fácil. Le damos cerrar y lo visualizamos en 3D. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com